Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré sobre algunas curiosidades y los avistamientos más graciosos en Pokémon GO hasta ahora, que es el primer día. Primero tengo que hablar sobre qué es. Pokémon GO es una aplicación de tipo juego perteneciente al género de aventura en el mundo real recientemente lanzado por la compañía Niantic. Para muchos fanáticos de esta serie es un verdadero logro, ya que puedes convertirte en un verdadero maestro Pokémon, pues utiliza ubicaciones reales para incitar a los jugadores a que salgan a buscar y atrapar a todos los Pokémones que puedan. Entre sus principales funciones está la de personalizar a tu propio entrenador Pokémon, unirte a equipos para ganar batallas y completar tu Pokédex. ¿Toda esta maravilla es gratis? Por supuesto que es gratis tal y como lo afirman varias páginas oficiales. Sin embargo, como la mayoría de las aplicaciones, los jugadores podrán disfrutar de opciones adicionales y nuevas formas de juego mediante compras. Además de una opción adicional llamada Pokémon GO Plus, de la cual hablaremos posteriormente. Ahora, si es tan maravilloso, entonces ¿cuál es la euforia de los memes? En mi opinión se debe simplemente debido a dos factores. El primero es que sabes que en cuanto algo toma fama, necesariamente comenzarán a crearse memes al respecto. Y el segundo factor tiene que ver con que por el momento solamente está disponible para iOS, por lo que cualquier persona que vaya por las calles buscando Pokémon, necesariamente tiene que traer un iPhone consigo, lo cual alerta a todos los ladrones. Y por supuesto, si vives en países en donde sabemos que los niveles de delincuencia son bastante altos, los asaltos están a la vuelta de la esquina. ¿Solo estará disponible para iOS? No, también será disponible para Android e incluso se dice que en versiones 4.4 o superiores, que es algo bastante bueno a mi parecer. Sin embargo, su lanzamiento se ha retrasado debido a que están corrigiendo ciertas fallas. Se dice que actualmente ya puedes conseguir la APK en diversas páginas, puesto que la misma ya ha sido filtrada en internet. Pero es mi deber decirte que tengas mucho cuidado con este tipo de APKs, ya que la mayoría son falsas e incluyen virus. O incluso se habla sobre rumores que son de aplicaciones de hackers. Por ello debes tener mucho cuidado en los permisos que te solicita la aplicación antes de instalarla. Y recuerda que su lanzamiento oficial está programado hasta para finales de julio de este año. Ahora bien, ¿qué es Pokémon GO Plus? Se trata de un dispositivo con el cual podrás seguir disfrutando del juego aunque no estés con tu smartphone, ya que se conectará por medio de Bluetooth a tu celular y, entre otras funciones, te avisará cuando un Pokémon se encuentre cerca y podrás realizar acciones básicas como capturarlos. Oficialmente se ha dicho que no estará disponible de igual forma sino hasta para finales de julio de este año. A unos pocos días de su lanzamiento ya hay varios usuarios que han subido capturas de pantalla de distintos avistamientos en lugares muy peculiares como los que verás a continuación. Un usuario publicó esta captura de pantalla de Magikarp con un texto que decía más o menos lo siguiente Scotland le parece a Pokémon GO un lugar tan húmedo como para que sea apropiado que un Pokémon como este esté a plena calle. La siguiente imagen a algunos les parece bastante graciosa y a otros bastante perturbadora. Se publicó en Twitter acompañada del siguiente texto Esta imagen se ha compartido con el siguiente texto Esta captura de pantalla de Squirtle es bastante graciosa y se acompaña con el texto ¿Quién dice que Magikarp no sabe hacer otra cosa que no sea salpicadura? Aquí lo vemos ejercitándose bastante contento Esta captura de pantalla nos muestra que Godzilla no es el único al que hay que temer también existe Squirtzilla Esta captura de Diglett sería muy linda si no fuera porque está parado sobre un arenero y finalmente no me gustaría encontrarme esto después de prepararme unos huevos revueltos Saludos para Daisy Hernández, H, Itzel Samantha, Sun Bucket y especialmente para Stefan Jorquera Recuerda que también puedes interactuar conmigo en mis otras redes sociales Los links directos están en la descripción Espero que te haya gustado mucho este video No te pierdas el próximo porque presentaré 16 fotografías de hospitales psiquiátricos ¡Nos vemos!